Hola chiquitos, buenos días y chiquitas, vamos a ver, hoy os voy a hacer otro platito muy bueno, veréis, voy a haceros un pollito a limón, muy fácil, y os voy a decir los ingredientes, que esto es muy facilito y muy sencillito, mirad, el pollo, un pollo entero, mirad, el pollo, un pollito entero, ahora os digo como lo preparo y lo meto en, lo vamos a hacer en la olla, hoy horno no, lo vamos a hacer a limón, y mirad, es el pollo, la sal, la firmita, que la firmita son los calditos, manzana reineta, porque le voy a hacer un puré con manzana reineta, el limón, aceite, un poquito de coñal buena y un poquito de vino bueno de Pedro Siménez, bueno, pues estos son los ingredientes que le voy a echar, ni más menos ni más más, y ahora mirad, pasamos a proceder a cortarle aquí al, no lo tengo preparado porque ya os lo digo que quiero que lo veáis todo según lo voy haciendo yo, hijos, pues no, ya todo esto lo tenía preparado y lo hacíamos en un pelquete, pero bueno, quiero que lo sepáis y aprendáis, y ya está, mirad, le quito la grasa de aquí de dentro, esta grasita que siempre tiene el pollo aquí, lo dejo limpio, y también paso a quitarle, aunque esto se lo quitan los polleros, que no trae nada, pero bueno, lo que ya se llama el papo, lo que es donde embuchan los pollos la comida, pero yo toda esta grasilla y todo esto se lo quito, bueno, pues ya está, ahora paso a echarle la sal, ya está limpito de las pelusas, que ya sabéis que el pollo siempre tiene, le voy a echar en el hueco, la sal, por aquí, y aquí le voy a quitar esto del culillo, pero no el culillo, le quito lo que tiene aquí, eso, pero el culillo nunca, porque un pollo capao, pues adiós Madrid, se queda desgraciado el pollo, y esta es la tajada más rica del pollo, bueno, veis, pues nada, y ahora paso a echarle un poquito de nuez moscada, un poquito de nuez moscada, hacia el hueco, y por aquí un poquito, porque lo vamos a dorar en la olla, este pollo lo da al horno, como os he dicho, este va a la olla, doradito, muy despacito, muy despacito, y luego ya le echo el vino y el cuñado, bueno, veis, he cogido un limón, como os he dicho, ya están lavados los limones, y ahora paso a exprimirle un limón y echárselo por el hueco, veis, bueno, pues ya está, uno, ese por el hueco, bueno, y ahora este, como no lo he exprimido mucho, se lo meto ahí al hueco, y ahora le metemos también, un poquito de firmita, le vamos a meter, para que tenga bien de jugo, y otro medio, ahí, ya está, bueno, veis, ahora paso a echarle el aceite, bueno, el aceite, la justa, ni mucha ni poca, porque el pollo sabéis que tiene grasa, y lo va soltando, entonces ahora le echo, pues la, para que se vaya dando vueltas, se vaya dorando, se vaya dorando, y se vaya dorando, que necesita más, pues le echamos más, más grasa, más aceite, bueno, mirad, el pollo, ya veis que hermosura de pollo, eh, fresquito, y como, vamos, bueno, este lo meto en teo, ahí, ahora ahí se va haciendo, poquito a poco, poquito a poco, yo le voy dando una vuelta, le voy dorando ya, fuego, niño, para que no, no se cueste mucho la piel, y ya os lo voy enseñando yo ahora, mirad, aquí tengo 5 manzanas reinezas, ahora las voy a pelar, y las, las he hecho en un, las voy a cocer, en un cuarto de los 20 minutos está hecho el puré, todo lo he hecho azúcar, mirad, las pelo, os digo como las pelo, y ahora las he hecho en un, en una papelita a cocer, cuando ya están casi cocidas, se les hacen rápido, veréis que he hecho azúcar, y se hace una, se hace una compota muy rica, para el pollo, para acompañar el pollo, que no os gusta la manzana, y os gusta el, el puré de patata, pues también lo podéis hacer con puré de patata, eh, que el puré de patata también está muy rico, mirad, veis, ahora la tarta al trozo, le he hecho una taza de la que ya que me he preparado la lumbre, y le he hecho la que ya, y una ramita de canela, poquito a poco, bajito, para que se vaya, para que no se queme, o sea, que no se queme, eh, la piel, ya está, 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 ya está salida saca hace mucho jugo, ya lo veis, con la mitad que le echéis, y luego ya vosotros lo veis, ahora esto cuece, y cuando ya está casi cocido a pesar de ser hecho, le echamos azúcar y ya está bueno mirad, voy a pasar a echarle el coñac, ya está doradito el pollo, ya lo tengo bien doradito y le voy a echarle el coñac un poquito, porque no lo quiero flamear, porque se prepara con con esto, se prepara un jaleo con el flameado, bueno, veis, ahora le voy a echar un poquito de coñac voy a echarle un vasito de agua para hacer la salsa, yo no le hago ando haciendo caldos ni caldas con la sustancia que tiene esto no hace falta caldos, el agua, mirad de hecho dos vasitos, ahora se concentra con el limón y con todo y ya está, ahora le damos un poquito de fuego más ahora lo pruebo de sal, mirad, mirad como huele lo tengo en la olla, como os he dicho, le he echado el agua, lo he tapado, lo he rectificado de sal y ya está, ahora 10 minutos y ya está el pollo en 10 minutos no hace falta que se cueza más, porque ya ves que el pollo enseguida se cuece así que ahora en 10 minutos ya está, el puré de patata también ya va casi hecho así que ya está casi el pollo hecho, eh bueno, mirad, ya está el pollo, os lo presento aquí en la fuente para que lo veáis mejor por no andarlo trinchando porque no vamos a comer caldo aquí está el puratito de manzana, tiene más salsa, yo no le he echado más salsa pero tiene la salsa que la echáis en una salsera y luego cada uno se va echando mirad, mirad, veis como está la salsa la salsa sale marroncita del vino y del coñac y del pollo y está exquisito tiene un sabor riquísimo, solo con el limón y la sal ya está, hay un poquito de mel moscada y nada y este es el delantal del concurso en esta semana os los mando, eh y nada, aquí lo tenéis, espero que os guste que es muy chuli y yo el próximo día salgo con un desto risando bueno, pues nada, os deseo un buen día a todos un besito y nada hasta la próxima, hasta el próximo platito que os vuelva a grabar chao 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 chao